Gran Hermano 2022, Julieta le dio un duro golpe la cara a Marcos y desconcertó a sus fans. Esta semana, los participantes de Gran Hermano 2022 tuvieron que reproducir la coreografía del videoclip del tema con calma, de Daddy Shankay y Snoop, para tratar de conseguir el 100% del presupuesto. Marcos Ginochio fue elegido para usar una máscara gigante, como la que usa el bailarín principal del video original de dicha canción. En un momento pararon con los ensayos y el salteño se acercó a Julieta Poggio. Comillas ¿Qué te pasa? Vení decímelo en la cara. Le dijo el joven a su compañera, en tono de broma. En ese instante, Disney le pegó con el puño cerrado a Marcos. Comillas no. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Exclamó, se sacó la máscara y le explicó que la estructura de esa enorme cabeza le golpeó en la nariz. Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano 2022, Daniela Celis se destacó por su belleza. Sus pestañas y su make-up. De hecho, en las redes la bautizaron Pestañela. En el juego, la joven de Moreno nunca se olvida que están las cámaras. Por esa razón, se coloca las pestañas postizas y se maquilla, antes de salir del cuarto y hacer sus actividades. Sin embargo, en las últimas horas, en Twitter se viralizó una imagen inédita de Daniela. En la misma, la figura de GH está al natural, sin una gota de maquillaje, algo muy raro en ella. La foto no tardó en replicarse y los fanáticos del programa quedaron impactados su su rostro. Que luce hermoso con o sin make-up. Los admirados de Pestañela la llenaron de elogios.